de la ciudad de Noticias LPG. Este proyecto contempla la apertura de un tramo nuevo y la construcción de un viaducto o paso elevado que tendrá 280 metros de longitud. Estará terminado a finales de 2019, mientras que la ampliación de la carretera al puerto tiene el 88% de avance y podría estar lista para enero de 2019. Los restos de la maestra Angélica Gabriela Rodríguez, de 46 años, fueron enterrados el miércoles 26 de diciembre en un cementerio de Santa Ana. Rodríguez falleció el 13 de diciembre al sur de Los Ángeles, California, luego de recibir varios impactos de bala durante un enfrentamiento armado entre miembros de pandillas contrarias. Sus familiares, amigos, alumnos y exalumnos la despidieron con emotivas alabanzas y palabras que describían su legado como maestra del Centro Escolar Cantón San Miguel. Un conductor identificado como Raúl Caballero destrozó una de las estaciones dispensadoras de una gasolinera ubicada en el centro de Lourdes, municipio de Colón, en La Libertad. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil informó que Caballero conducía con más de 400 grados de alcohol en su sangre. En total han sido capturados 85 conductores peligrosos en periodo festivo de Navidad y de fin de año. El Consejo Permanente de la OEA se reunió este jueves durante una sesión extraordinaria en su sede en Washington para evaluar supuestas denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Natalie Salas de La Voz de América nos informa desde Washington. Adelante. La Organización de los Estados Americanos podría iniciar el camino para la invocación de la Carta Interamericana Democrática en Nicaragua. Así lo señaló el secretario general de la organización, Luis Almagro, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente que se realizó este jueves aquí en su sede de Washington. Esta reunión fue convocada por siete países miembros, entre los que se cuentan Colombia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y Canadá, entre otros. Esto se hizo para recibir y considerar el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua. La vicepresidenta de esta comisión, Esmeralda Arosemena, relató con detalle la situación de este país y denunció la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. De hecho, insta a los países miembros de la OEA a considerar los mecanismos efectivos que sean necesarios para ayudar a la restitución de la democracia en Nicaragua. Señaló además que también se han reportado 117 ataques a la libertad de expresión con amenazas y hostigamiento de los integrantes de los medios de comunicación social que son críticos al gobierno de Daniel Ortega. Y citó los casos más recientes del periódico El Confidencial y también del canal de televisión 100% Noticias. También señaló Arosemena varias violaciones a derechos humanos con persecución y encarcelamiento de personas que han participado en protestas antigubernamentales, además de la prohibición del Estado de hacer manifestaciones públicas. Las delegaciones de Venezuela y de Nicaragua desde el principio se opusieron a la discusión de este tema señalando que no había sido ni permitido ni solicitado por el gobierno nicaragüense y durante su intervención señalaron directamente a Estados Unidos de ser responsable de una supuesta campaña de agresión en contra del gobierno de Daniel Ortega. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que este organismo no se puede quedar callado ante lo que considera que son graves los hechos que han ocurrido en Nicaragua y que deberían aplicar los mecanismos que sean necesarios para restituir el respeto del Estado de Derecho. Muchísimas gracias por habernos acompañado y los veo mañana en una emisión más de Noticias LPG. Hasta luego.